El equipo de vacunación del Hospital Eduardo Redondo Daza inició con el proceso de inmunización al talento humano del Instituto Cardiovascular del Cesar, quienes han estado en primera línea durante la pandemia. Durante la primera jornada que se llevó a cabo la tarde de este miércoles, se vacunaron a 48 personas que elaboran en esta institución y que tienen contacto directo con pacientes con COVID-19. Se contó además con el acompañamiento de la Procuraduría Regional, quienes verificaron que todo transcurriera de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. El Hospital Eduardo Redondo Daza tiene habilitados cinco puntos de vacunación, dos en la sede de La Nevada y tres en Rafael Valle Mesa, de la Ciudadela 450 años, donde se aplicará la vacuna de vida a la población priorizada de Valledupar. Pronto se iniciará con la población mayor de 80 años. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Pacheco, auxiliar de enfermería, trabajo en el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ya me coloqué la vacuna, invito a todas las personas a que se la coloquen. No duele y no he tenido ninguna agresión hasta el momento. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.